Pasada las 15 horas del día de ayer en el barrio 640 Viviendas, donde es requerida la presencia del personal policial porque se había producido un accidente de tránsito, donde se hubiera involucrado un menor el cual presumiblemente habría sido atropellado. Acuden los móviles de emergencia, una vez en el lugar, este menor, un menor de 11 años, estaba siendo asistido por personal de bomberos voluntarios, como así también de un centro asistencial, manifestando que le costaba respirar. Este menor, posterior, es trasladado hacia sede sanitaria para su mejor atención. En lo que respecta al accidente, a la mecánica del accidente, el conductor del rodado, un Volkswagen Gol, manifestó que en circunstancia que estaba transitando, escucha un fuerte golpe y al percatarse, este menor habría golpeado contra uno de los espejos retrovisores. En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor por parte del personal de la Comisaría Tercera y también trabajó personal de policía científica en lo que respecta a las actuaciones periciales en lo que es la mecánica accidentológica. ¿Este niño habría sido rozado por el vehículo o embestido en momentos que cruzaba la calle? Aparentemente habría sido, ese fue el motivo por el cual se había producido el accidente. Afortunadamente no fue un golpe frontal, solamente fue un roce por parte del espejo. Bueno, y fue asistido en primera instancia por gente del CAPS, de ahí de las 640. Así es, en primer momento interviene el personal de bomberos voluntarios y personal del CAPS y después es trasladado hacia sede sanitaria en una ambulancia. Igualmente se hicieron las pericias de rigor por parte de la policía científica. Como he de destacar, en cada una de las situaciones donde haya personas con lesiones producto de los accidentes de tránsito, se convoca la presencia de personal de policía científica y se hacen las actuaciones de rigor. Gracias.